Porque vivo la vida a tope sin mirar atrás Porque salgo de día y me gusta atrás No estar porque todo cambia Y yo sigo sin cambiar Mi mundo, mi gente, mi mente, mi ambiente Mi manera de pensar Sueño, río, siento, canto Dice que mi mal espanto La alegría por las nubes Y la pena cal y canto Mi remedio pa' tus males Son pura mano de santo Tanto monta, monta, tanto Más arriba, dale, más, vos Tienes un deseo Un palacio de cristal Con un barquito venero Tengo otro deseo Que no falte nada de nada Y eso es lo que yo más quiero Por salirme del fiesto Hago camino al andar Por haber fracasado Tengo la fuerza del mar Por haber renacido Mucha tela que contar Mucha tela que contar La vida de muerte La zar y la suerte Son solo casualidad Sueño, río, siento, canto Dice que mi mal espanto La alegría por las nubes Y la pena cal y canto Mi remedio pa' tus males Son pura mano de santo Tanto monta, monta, tanto Tanto monta, monta, tanto poste por la humildad para ser buenas migas prefiero media amistad para darle sentido fantasía o realidad me aferro al talento en todo momento y me vuelvo a reinventar sueño, río, siento, canto dicen que mi mal espantó la alegría por las nubes y la pena que al encanto mi remedio pa' tu mal son pura mano de santo tanto monta, monta, tanto ma' arriba, dale mambo tienes un deseo una cápsula espacial que te lleve al filmamento tienes un deseo amor incondicional ilimitado en el tiempo